todo el territorio nacional e incluso aquí en la región oeste hemos estado casi rozando los 36, 37 centígrados y en algunos puntos del país, sobre todo en el sureste, temperaturas que han alcanzado los 40, 41 grados con estas abundantes horas de sol. Solamente se han reportado algunos chubascos y tormentas eléctricas, esto de manera ocasional, registrándose localmente fuertes pero de corta duración hacia la parte central por condiciones locales. Esta situación prácticamente se repite para las próximas 24 y 48 horas y bueno, también claramente podemos observar este sistema de alta presión que sigue ganando terreno, sigue fortaleciéndose y esto se traduce a altas temperaturas y ausencia de nubes. No esperamos precipitaciones en cuanto a las próximas 24 y 48 horas, solamente aquí en la región oeste estará soplando el viento del sureste pero esto no representa ningún descenso en la temperatura, al contrario, conserva el tiempo cálido. Vamos a estar finalizando esta noche con 26, 27 centígrados, ausencia de nubes, soplando el viento del sureste, no hay pronóstico de lluvia y así se mantiene el patrón atmosférico para mañana domingo. Nubosidad media con 22 centígrados en el periodo de la tarde máxima de 36, ambiente muy caluroso, abundantes horas de sol, hay que mantenerse muy bien hidratados y sobre todo proteger nuestra piel de los rayos solares si es que tenemos la necesidad de salir de casa. Al finalizar algunas nubes, tiempo cálido y 28 centígrados. Echamos un vistazo estos próximos cinco días para que usted se vaya organizando y sobre todo se arme de mucha paciencia porque vamos a arrancar la semana con 22 grados y una máxima de 38, cielo parcialmente soleado e incluso completamente soleado el próximo martes, mínima de 23 y máxima de 39, llega un ligero sistema frontal para el próximo miércoles que estará aportando un descenso mínimo prácticamente en las temperaturas, pero sí dejando algunas áreas de precipitación ocasional, esto en un 40% para miércoles y jueves, valores mínimos en los 21, 22 y máximas de 34, dominando la nubosidad media. Pero para el próximo viernes nuevamente nos recuperamos con nubosidad parcial, ambiente caluroso, valor mínimo de 22 y máxima de 37 centígrados. El día de mañana en el área metropolitana de Nuevo León, al menos en General Escobedo, 21 con 36, Santa Catarina, 20 con 34, San Nicolás de los Garza, 21 con 36 y San Pedro Garza García. Mínima de 20, máxima de 34, lo que tienen en común es la nubosidad parcial, al igual que en la ciudad de Guadalupe, mínima de 22 y máxima de 36 centígrados. En el resto del estado, por ejemplo, en Anáhuac, en Sabinas, Hidalgo, Cadereyta, China, Montemorelos, valores mínimos entre los 20 y 22 y máximas de 36 hasta 38 grados. Esto también estará en vigencia para Linares, donde el cielo parcialmente soleado e incluso soleado completamente estará en vigencia. Si hablamos de Galeán, el ambiente se torna un poco más amigable, 16 con 32 con cielo parcialmente soleado. Les recuerdo que actualmente estamos en la luna creciente, pero que cambiamos a llena el próximo jueves 7 de mayo a las 5 horas con 45 minutos. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Yo los espero hasta el día de mañana. Quédense en casa y quédense con nosotros. La Universidad Alfonso Reyes te invita a inscribirte. Iniciamos tetramestre el 11 de mayo. Te ofrece preparatoria, contador público, ingenierías, maestrías y más. En Campus Apodado.